Saludos, buenos días. En la funeraria Blandino de aquí del Santo Domingo están siendo velados los restos de Juan de los Santos. Vamos a pasar con nuestra compañera Shaira Castillo para que nos informe lo que está sucediendo en estos momentos. Adelante, compañeros. Saludos, pues así es. Aquí estamos pues en la funeraria precisamente ya esperando al presidente Danilo Medina que ahí viene bajando y pues espera que ahora sí externe algunas palabras ante pues la muerte del alcalde Juan de los Santos. Ya viene bajando el presidente de la República, Danilo Medina, quien como sabemos subió hace como eso de las nueve de la mañana con toda su familia. Vamos a tratar de entrevistarlo. Como pueden saber, imaginar, son muchos los medios de comunicación que estamos aquí. Sí, está la seguridad tratando de que no arropemos al mandatario, de que lo abordemos con mayor cuidado. Vamos a tratar de ver cómo será posible entrevistarlo. Cuidado, cuidado con la niña, cuidado. Cuidado con la niña. Por favor, periodista, por favor. Dejen tranquilos ustedes. Presidente, su impresión en torno de situación. ¿Hay un tráfono localizado? Tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Señor de silencio para que el presidente pueda hablar, por favor. Bueno. Silencio. Bueno. Lo primero es que quiero... Silencio. Silencio. Quiero expresar la conternación que está viviendo el país por este hecho absurdo e injustificable que ha enlutado a tres familias. A nuestro querido Juan de los Santos. Es un hombre que ha dedicado su vida a servir. Yo tengo 17 años que conozco a Juancito. Y la verdad es que había conocido poca persona tan dependida y tan solidaria como Juancito. Es un hombre que se entregó totalmente a servir a su comunidad. Los que le daban seguimiento por las redes sociales se dan cuenta de la preocupación que tenía con los... por la solución de los problemas que aquejaban la zona en que vivía. Y la verdad es que para nosotros es una pérdida irreparable. Y además un hecho que no esperábamos por lo absurdo y la forma... y la forma tan injustificable que ha ocurrido. Yo quiero aprovechar la oportunidad que estamos aquí para hacer un llamado a la sociedad dominicana. Hay personas que creen que cuando tienen un problema se les cierran todas las puertas. Y que la vida termina en ese momento. Cuando la gente se sienta abrumada, que pueda entender que las puertas y las ventanas de su vida se han cerrado. Que acudan a Dios. Que vayan a una iglesia. Y que le pidan a Dios orientación. Porque la vida no termina con los primeros tropiezos que se le presentan. Los momentos de crisis son grandes oportunidades que tiene el ser humano para relanzar su vida. La gente tiene que pensar en el daño que le hace a los demás. Estamos en un momento en que los valores humanos no están siendo tomados en cuenta. Es como si no se sintiera ningún compromiso por el valor de la vida. Por cualquier tontería la gente quiere apelar a la violencia y eliminar vidas. ¿Qué le queda a la familia de Juan de los Santos? A sus niños. A su esposa. ¿Qué le queda al sargento que murió? A su esposa. A sus hijos. El mismo matador que está dejando cinco hijos en la orfandad. Incluso me dicen que es una esposa embarazada. ¿Qué le está dejando a esa señora? ¿Cuál es el camino que le están dejando para que puedan seguir viviendo? Yo le pido a ustedes que sean portavoz, de que hablemos de paz, de que la gente pueda entender que los problemas no se terminan con un episodio de la vida. Hay caídas y la gente tiene que tratar de levantarse. Entonces, cuando usted se sienta abrumado, que sienta que sus caminos se han cerrado, entonces retírese y pida a Dios, solo en una habitación, en una iglesia, a donde sea, acude a Dios, que le dé nuevos caminos para que pueda avanzar. Pero, por favor, comencemos a respetar la vida, porque no solamente la persona que se llevan quien pierde, sino también los que están dejando detrás. Y la sensación que estamos dando de impotencia ante el ciudadano que siente que por cualquier tontería puede perder su vida ante personas que ni siquiera conocen. Esta misma persona, una persona allegada a Juan de los Santos, que lo que hizo fue hacerle mucho servicio en toda su vida. ¿Cómo puede pensar, Juan, que esta persona que es ligado a su familia le podría quitar la vida? Presidente, favorece usted una revisión a la ley de armas. Bueno, señores, ayer escucharon ustedes las declaraciones del presidente Danilo Medina. Fue básicamente llamar a la población a que acuda a Dios en alguna situación que le esté afectando, en la que se sientan aturdidos, que se sientan rebosados ya por algún problema. Este fue el llamado que le hizo el presidente Danilo Medina, que acudan a una iglesia, que de alguna manera, pues, precisamente acudan a Dios para que les dé entendimiento, les aclare la mente, ya que, pues, hizo referencia a que quien mató a Juan de los Santos fue precisamente una persona ligada a su familia, que jamás se imaginaron que le haría esto. Así que ya ustedes escucharon, inmediatamente intentamos cuestionarle sobre la discusión que hay en el Congreso de una ley de tenencia y porte de armas, pues, él ya hasta ahí acabó sus declaraciones y ya lo ven montado en su vehículo, marchándose de esta funeraria Blandina. Ahí están ustedes viendo. Presidente, el corte de armas, ¿qué piensa de eso? Bueno, ya ustedes escucharon, son muchas las personas que hemos entrevistado y precisamente lo que han pedido es que se regulen, que se establezcan mayores controles porque entienden que no todo mundo puede tener un arma de fuego. Así que nada, señores, esas son las declaraciones. Ya vieron, ya se marchó el presidente junto con toda su familia. Nosotros continuamos aquí en la funeraria Blandino, atentos a otras personalidades que estarán llegando y, por supuesto, daremos seguimiento a todas las honras fúnebres al alcalde Juan de los Santos para transmitírsela aquí por NCDN, así que mantengan la sintonía. Vuelvo contigo.